La critican y señalan porque toma y es infiel Porque en diferentes camas ella desgasta su piel Su corazón ha blindado para no sentir amor Ya no quiere sufrimiento, ya no quiere más dolor Fue el que construyó ilusiones en un castillo de papel Su sueño le han derrumbado y murmuran sin saber Que es así porque el amor mala jugada le pasó Y la culpa no es de ella, sino de aquel que la engañó Dolida, se reveló ante su dolor, tiene dañado el corazón La juzgan de bandida, dolida, suspiró, se levantó y se prometió Ir a vengar su herida Dolida, se reveló ante su dolor, tiene dañado el corazón La juzgan de bandida, dolida Recuerda bien que una mujer perdona Pero nunca, nunca olvida Eso es verdad Una mujer perdona Pero nunca olvida Dolida, se reveló ante su dolor, tiene dañado el corazón La juzgan de bandida, dolida, suspiró, se levantó y se prometió Ir a vengar su herida Dolida, se reveló ante su dolor, tiene dañado el corazón La juzgan de bandida, dolida Recuerda bien que una mujer perdona Pero nunca olvida Música Música Música